Hace casi 3 años se lanzó en el Nintendo Wii un gran videojuego, Donkey Kong Country Returns, desarrollado por Retro Studios, quienes realizaron la saga de Metroid Prime, volviendo a la nostalgia de la clásica trilogía de Donkey Kong Country de Super Nintendo. Y ahora podrás disfrutar esta misma aventura en tu 3DS con Donkey Kong Country Returns 3D. El juego se ve prácticamente igual que la versión de Wii, pero añadiendo una nueva dimensión. Hay un par de cambios significativos como un modo fácil y el cooperativo local. Eso sí, si inicias en el modo normal, ten mucha paciencia, ya que el juego tiene un buen nivel de dificultad. Este es un título de plataformas por excelencia. Te aventurarás por bosques, selvas, playas, templos, volcanes, cavernas, ruinas... Bueno, mucha variedad. Ciertamente un juego ampliamente recomendable para quienes no tuvieron la oportunidad de jugar la versión de Wii. Asma encuerna con Diddy Kong y ayuda a estos changos locos a recuperar sus bananas perdidas. Y vean qué curioso. Ahora sí, un juego que primero fue lanzado en el 3DS y luego en consolas. ¡Suscríbete al canal!